Buen psicólogo, ¿eh? Muy buen psicólogo. Pero me clavo en todo. Tienes que pagar, Chucky. 14 minutos para las 8. Dame más estrenos, Chacal. Vamos con un estreno. Estamos en vísperas de Halloween. Entonces, su género favorito, terror. El peor género. Su género favorito, terror. Y se estrenó en Star Plus. A ver. La arte, por supuesto. Chucky, la serie. ¿Se acuerdan de Chucky, el muñeco diabólico? Chucky. Bueno, Chucky, Chucky, en realidad. No, no, Chucky. Chucky y gran video de Machorama. Veanlo, está hoy en su red. Gran video. Se pronuncia Chucky, perdón. Pero bueno, podemos decirle Chucky. Que es originalmente una película, en 1988. Tuve una secundaria en 89, 91. Y después la saga viró un poco a la comedia, ¿no? La comedia de Rocco, la novia de Chucky, el hijo de Chucky. Porque lo quiere salvar porque el calor no da para más. Cómo le gusta el baile al hijo de Chucky. Exacto. Yo ahí estoy con el señor de poco pelo. Para mí, la astucia estuvo en, che, esto no es muy... No, claro que no. Le hicieron comedia, está bien. Y ahora... Soy parecido a Chucky con pelo, ¿eh? Sí, sí. Y ahora viene esta serie, ocho capítulos en principio, en esta primera temporada. Aún no se confirmó una segunda. Que lo que me copó mucho es que el creador de Chucky o Chucky, Don Mancini, quien escribió la película original y es el productor, guionista y director de esta serie, se hace cargo retomando todos los hechos de la trilogía original. Entonces, para los más nostálgicos o fans de eso, está bueno porque te mete ahí de lleno en ese mundo que la juega un poquito de terror, pero bastante humor y mucha actualidad de bullying, ciberbullying, etcétera, con Chucky ahí en el medio. Vi el primer capítulo, no te puedo decir, es un serión espectacular. No, ya lo sé, sí es terror. No, el peor género. Sí, pero es terror más comedia. Bien. Está ahí justo en el medio, Chucky. Muy bien. ¿Tengo más tiempo? Una más. Una más, bueno. Seguimos, entonces... Bueno, voy a hacer una que no es terror. A ver. Que no es terror porque tengo otro que es terror, pero voy a hacer otro que es terror. Y me ha hecho un terror en Amazon. La T. Una película que me gustó bastante, que se llama Aves del Paraíso. A ver. Aves del Paraíso, podríamos trazar un montón de paralelismos con el cisne negro. ¿Por qué? Se trata de una chica que campeona en Estados Unidos de ballet. Tati. Y gana una beca para estudiar en la escuela de ballet de París, que es la más grosa del mundo. Entonces, llega ahí y empieza a ser roommate de la que es la mejor de ese momento. Compañera de cuarto. Compañera de cuarto, exactamente. Y nos enteramos que hay una competencia entre todas estas chicas, que va a suceder dentro de unos meses, y va a quedar una. Una chica y un chico que van a ser contratados por la parte estable del ballet de París. Entonces, medio que se sacan los ojos, se odian entre ellas, pero se forma un vínculo muy particular entre estas dos chicas, un vínculo de amistad, de amor también, sexual, con una lírica, si se quiere, bastante interesante, como nos muestran una parte onírica, sueños, y cuando están bailando, cuando hacen estas coreografías, estas danzas. A mí me gustó mucho, me atrajo la película. No te dudas quién queda al final, ¿eh? No les voy a decir quién queda, no les voy a decir qué es lo que pasa. Es una buena peli, tanto distinta. Aves del Paraíso. Aves del Paraíso la pueden ver en Amazon. Es el Chacal, Matías Lertora, a las 8 menos 10.